Y Máximo, que chévere que estés aquí con nosotros, que nos pongas a bailar, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿ah? Muchas gracias, un gusto enorme saludarlos, saludar a la audiencia de todo el país, contentos, agradecidos con Dios, con la vida, con los medios de comunicación, con mi familia, por el apoyo de siempre. Oye, Máximo, tú siempre tienes estas canciones que nos hacen bailar, que nos hacen reír, y bueno, yo no sé si les dé mucho gusto escuchar eso a los viejitos verdes, porque es una realidad que existen, algunos son verdes, aquí hay algunos, uno, dos, tres, cuatro. Yo decía internamente que va a haber mucho cruce de cámaras esta noche. No, pero mis canciones son para alegrar a veces, por la obra de razón, esa tristeza que a veces se tiene, ¿no? Así nació Chulla Vida, así nació Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Y de pronto cruce con una nena bonita así, la foto pal face, la foto pal face, o la pones a bailar, baila, 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 mi cumbian vera, vamos a mover toda la cadera. Creo que esas son las canciones que nos han alegrado en todo el país. Y si aquel que no ha bailado en su fiesta, la cumbian vera, o una canción de Máximo Escaleras, no ha sido fiesta. No ha sido fiesta, no, y es chévere, porque tiene una muy buena energía, es súper divertida, alegre y me encanta. Así que nosotros obviamente estamos ya con todas las ganas de escuchar este viejito verde, que como decías también, no está inspirado en ti. No, 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 no necesariamente uno tiene que escribir las historias que le pasan, ¿no? Se puede escribir las historias de los amigos sin dar nombres, eso sí. Es verdad, sí. Quiero agradecer la invitación y además quiero que me permitas. Claro. Nathalie Silvana, mi hija, está cumpliendo 25 años de carrera artística. ¡Qué bien! ¿Cómo pasa el tiempo? Solo 29 de edad, pero 25 de carrera artística. Y hoy tiene una reunión a la que quiero comprometerles a ustedes para que nos acompañen. Será a partir de las 19 horas 30 en Loja Cook, de aquí cerquita nomás. Ya, cerquitita. Espero que nos puedan acompañar un ratito. Andreita, así que ya lo sabes, esta noche no te comprometo con nadie. Invitación tenemos. Gracias, por favor. Y felicitaciones a Nathalie. Ah, qué lindo. Orgulloso, papá. Chocho y orgulloso. Sí, Isabel está yendo ahora en la actuación. Está en una... Claro. Un canal colega también está con... ¿Sí la has visto? Claro. Hace tiempo que seguimos la carrera de Nathalie y la verdad que nos alegra que siga creciendo, que siga cultivando éxitos. Y ya saben, esa cita entonces para que la acompañen a celebrar sus 20... 25 años. 25 años. Mientras tanto, nosotros bailemos, Máximo. Con esta canción que se llama, está dedicada para usted, para usted, para usted, para todos. Para todos. Para toda la gente que algún rato presumieron de tener mucha plata y quieren andar con una nena jovencita así como ella. Uy, me voy. Viejito.